No es fácil tocarlo. No es fácil transmitir lo mismo que transmite Chao, ¿me entiendes? Si, si, si. Como... ... instrumentita, vamos a decirle. No sé, me parece una falta de respeto a lo que hago. No, a mí me llega, o sea, yo escuchándolo de afuera, a mí me llega. Ustedes que son músicos tienen que saber. Para mí suena bien. Bueno, nada, es que se le ha tocado longa y ensayarla. Bah, si, sale bastante bien, pero tampoco. Si, para mí, si. Muy bien. ¿Y después este? ¿Qué era? Pero era difícil. ¿Qué era eso? Difícil. Un chupito, ¿sabes? No, un trotito. ¿Más de chupo? Ah, veamos más. Igual. No, todavía. Si ella viene, sale las nueve de trabajar. Hay que esperar. Un chupito, un chupito. 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 Está activando. ¿Y vos no? Un chupito. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Vos siguen vosotros? ¿Cuánto? ¿Tú y? Un rato. Vamos a hacer un poquito más lento, porque... ¿Lento? No, más lento no. Ahí. No, más lento no. Un chupito. ¡Gracias! 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 Tenemos que buscar en cada canción un solo de cada uno. Ya Cristian tiene su solo de rata, que lo aplaudimos, por falta de mi amor, que voy a hacer la primera. ¡Gracias!